Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Carlos Roldán. Sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora les voy a enseñar, mostrar, reseñar, hablar, platicar acerca de el tomo 2 de la segunda novela ligera publicada en México, Overlord, por parte de Panini Manga en su sello de Panini Novels. Si es la primera vez que caes en el canal, aquí yo semana a semana te presento lo nuevo de cómic y manga de las principales editoriales del país. Y como en esta ocasión también hago reseñas a tomos individuales. Si también por casualidad te interesa adquirir alguno de la gran variedad de títulos que manejan estas editoriales, te espero aquí en el puesto que se encuentra en la avenida Tamaulipas, esquina con Alfonso Reyes, en la colonia Condesa del Alcaldía Cuauhtémoc en Ciudad de México. Si te queda muy lejos, en la descripción del video te dejo el enlace a la página de Facebook. Ahí tú puedes mandar un mensaje con tu pedido y yo te lo envío a la comodidad de tu hogar por Correos de México o Mercado Libre, el método que tú prefieras. También te voy a dejar en la descripción los enlaces a los videos en donde reseño tanto el primer tomo de Overlord como de la light novel de Death Note, que fue la primera, y para que te encuentres una breve descripción de lo que es en sí una novela ligera. Si no los quieres ver, te lo explico aquí sencillito. Lo de novela ligera hace referencia más al estilo con que está escrita que al volumen. Es decir, está escrita en japonés, en un idioma de fácil comprensión. Por lo cual también al español se traslada de manera muy sencilla, son muy rápidas de leer y bastante amenas. Y en el primer tomo lo que vimos fue básicamente un oficinista que queda atrapado en el personaje de su juego de rol favorito. Y bueno, sí, así de simple es el primer tomo. Sí, claro. Son 300 páginas, por supuesto que es más complicado que eso. Pero pues si quieres disfrutarlo por completo, pues vas a tener que leer la novela. Si nunca has leído un libro, puede que sí el grueso te parezca intimidante, pero la verdad es que como te decía, debido a que manejan un lenguaje bastante simple, son, como lo dice su nombre, bastante ligeritas de leer y muy disfrutables. Así que si te gusta el manga, lo medieval, los juegos de rol o los videojuegos en sí, pues Overlord es un título que probablemente te va a agradar. Overlord pertenece al género del momento, el isekai, que es básicamente cuando una persona común y corriente como tú o como yo, ya sea oficinista o estudiante, se ve trasladado a un mundo de fantasía. Ya sea que tuviera previo conocimiento de este o no. En este caso, un oficinista que se ve trasladado al interior de su videojuego de fantasía favorito, de fantasía medieval, Yggdrasil. Para ponerlo facilito, en el volumen 1, es que este personaje despierta a Yggdrasil y en el volumen número 2 sale a explorar este nuevo mundo desconocido. Así que aquí les tengo la principal pregunta, amigos y nakamas. Si ustedes ven un manga y se cae, ¿lo levantan? ¡Ajajaja! 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 ¡Badum! Pero bueno, vamos a ver la edición de Overlord. Este segundo volumen cuenta con 370 páginas, está editado en pasta blanda, viene con sobrecubierta. Esta es la sobrecubierta desplegada, la mía está madreadísima porque tardé bastante tiempo. En decidirme a leerlo, entonces se me maltrató horrible por estar adentro de mi mochila. Como pueden ver, el interior es brillosito, tiene ahí pequeños detalles, es muy sobrio el diseño interior. Y al tratarse de una novela convencional, pues bueno, tiene el sentido occidental de lectura. Viene con un póster a color, también trae hojas a color al interior. Pero pues en general son 350 páginas de pura lectura sabrosa. Como les decía, el primer tomo es básicamente el protagonista entrando en su papel. Que convenientemente es un guerrero muy poderoso. Y es además el único que queda de parte de su gremio, que antes estaba compuesto por más de 40 personajes. Pero pues como ya era un juego medio abandonado, ahora es el único que queda. Se adapta muy rápido a su situación y lo primero que decide es ver si algún otro de sus compañeros o algún otro jugador anda en este mundo. Para poner las cosas un poquito más interesantes, resulta que el gremio en donde él estaba, la tumba de Nazaret, de Nazarick. Ha sido trasladada a un nuevo mundo. Así que él junto con sus sirvientes, que son todos los personajes no jugables, que en su mayoría son y juegan roles de defensa de la tumba. Salen a explorar los alrededores. Para este segundo número, Momon o Momonga. Sale a explorar este mundo con la intención de apegarse a las reglas y ver qué tanto puede descubrir en compañía de Narveral. Que es la maid que se ve ahí al fondo. Esta escena de la portada describe uno de los puntos álgidos de la novela, que es una batalla en un cementerio. Después que la lean, pues van a poder apreciar muchísimo más este dibujo de la portada. En el primer tomo, Momonga se veía muy diferente. Y es debido a que su personaje es un no muerto. Es simplemente un esqueleto recubierto con una capa y varios adornos que tienen atributos mágicos. Así que para explorar este mundo, decide ataviarse con una armadura de cuerpo completo para que nadie pueda verle la cara y quede aterrorizado. Y así pueda investigar más acerca de las propiedades de este nuevo lugar. Les voy a mostrar algunas de las hojas de color donde podemos apreciar mucho mejor el traje y las tremendas espadas de Momonga. Que vaya que serían la envidia de Gods de Berserk. Y al igual que este personaje, Momonga tiene un poder bestial. Y a pesar de ser un hechicero, demuestra tener una fortaleza física más allá de las capacidades de los humanos de este mundo. En parte sí a que se refuerza con hechizos, pero también en parte a su nivel 100. Que con tanto esfuerzo cultivó y compró en Yggdrasil. Y la verdad en sí, al resto de las ilustraciones no les van a hacer mucho sentido si es que no lo han leído. Pero, esta es una escena tierna y divertida. Y estos son los enemigos a los cuales se va a enfrentar principalmente Momonga en este tomo. En el póster, por una cara vamos a encontrar una escena entre emotiva, reflexiva. Pero que narra uno de los puntos tranquilos de la trama. Por el otro lado, tenemos en cambio el furor de la batalla entre Momonga y un adversario que realmente puede hacerle frente. Porque como les decía, su personaje es tan poderoso que pareciera que no va a tener obstáculos. Pero bueno, Momonga-sama, ataviado con esta hermosa armadura, esas impresionantes espadas. Acompañado de Narveral, bautizada como Nave. Se dirige a un pueblo para hacerse aventurero. Para eso tiene que pasar un trámite burocrático y después ver si puede unirse a algún grupo ya establecido. Todo esto con la finalidad de recabar información. Una de las escasas dificultades que tiene Poronga-sama es que el dinero de Yggdrasil no jala aquí. Así que es pobre. Afortunadamente, como aventurero, va a tener misiones que le den guita. Sin embargo, al ser un primerizo, se le asigna un rango muy inferior por lo cual va a tener que empezar a escalar. Segundo problemita. Si bien gracias a sus hechicerías, Momonga puede entender el idioma, no puede leerlo. Tercer problema. Nave es, si bien muy fiel, al igual que todos los demás sirvientes de Nazarick. Tiene un desprecio profundo por los seres humanos. Así que el trato con estos en realidad está siendo terrible, espeso y desesperante. Lo cual le va a traer conflictos con otros aventureros apenas intente establecer contacto. Esto le causa una profunda frustración de no poder controlar la inmensa lealtad que le tienen sus súbditos, que le llega a ser enfermiza. Este altercado en la posada va a beneficiarlo por un lado. Por otro lado, aunado a su gran batalla del tomo anterior, le va a traer consecuencias para la identidad que tanto está intentando proteger. Y por la cual está intentando desarrollarle fama para encontrar a sus compañeros o posibles jugadores que también estén atrapados en este nuevo mundo. Finalmente, Miñonga Sama logra acercarse a un grupo de aventureros de bajo nivel. Pero los cuales pronto van a tener un trabajo muchísimo más grande. Contratados por nada menos que un gran hechicero de bastante fama en el pueblo. Además, nieto de la más famosa hechicera y preparadora de pociones de todo el lugar. Así como Guardaespaldas, en compañía del equipo de aventureros de Espadas Negras, va escoltando al pequeño hechicero. Se adentran al bosque y tienen una batalla con los seres de este lugar. Con la cual, Momonga se da cuenta y refuerza la confianza en sus habilidades. Además de empezar a cultivar la fama que él quiere. Ya que al ver, tanto a sus compañeros como a aquel que lo contrató de lo que es capaz. Pues solamente empiezan a verlo con gran admiración. Sin embargo, una vez que terminan esta pequeña misión, aquel que lo contrató es secuestrado por nada menos que este par. Se trata de una asesina perteneciente o que perteneció en algún momento a alguno de los gremios de aventureros más poderosos. Y un terrible hechicero que ocupa magia oscura para terribles propósitos. Este hechicero planea asesinar a todo el pueblo y después revivirlos como zombies para sus horribles propósitos. Así que tanto Momonga como Nave se van a enfrentar a estos dos que tienen habilidades extraordinarias. Además de objetos mágicos desconocidos para ellos. Lo cual presenta un reto considerable. Sin embargo, si Momonga y Narveral logran superar esta terrible batalla, van a lograr uno de los objetivos de Ainz Old Gaunt. Que es esparcir su fama, recobrar mucha información y además posiblemente encontrar a los ex compañeros de Momon. Y sí, ya te lo conté todo, pero leerlo es muchísimo más rico en detalles. Es toda una experiencia que si te gustó el primero, o si te gusta el anime, o si te gustó el manga, o te gusta Sao, o te gusta simplemente leer, pues la neta no te lo puedes perder. Sí, está muy recomendable, súper entretenido y se va como agua. Este tomo no llega a abarcar ni siquiera el segundo volumen del manga. Así que para que te imagines lo muy descriptivo y rico que es. Dentro del material extra, este incluye, por supuesto, a Nave, al Sabio del Bosque, Cositus y el de Miurgo, otros de los guardianes de Nazarick. Y comentarios del autor y del ilustrador. Por cierto, en el Twitter del autor pudimos verlo algo decepcionado, ya que le llegaron noticias de que un pequeño suplemento que había escrito para un DVD de Overlord ya había sido traducido. Se mostró muy desilusionado por la piratería e incluso contó que quizá consideraría restarle volúmenes a la extensión total que tenía planeada para la novela. Y por eso, amigos Nakamas, es importante que consumamos los productos oficiales por todo el trabajo que implican. Además, claro, de la retribución directa al autor y las editoriales que licencian, que ponen pues su capital en riesgo o su creatividad al servicio de nosotros. Para que Kugane no vuelva a ser un simple oficinista. Y eso es todo, amigos. Espero que el video les haya gustado. Como pueden ver, el volumen 1 a 1 se consigue fácil y así va a ser, espero, mucho tiempo. Para que se animen a entrarle a esta onda de las night novels y después las editoriales, pues nos sorprendan con más licencias. Y si no te interesó la novela, bueno, espero que te haya interesado suscribirte al canal y nos vemos semana a semana con lo nuevo de cómic, manga, colecciones y reseñas. Así que bueno, te agradezco mucho haber visto este video. Espero tus pedidos, leo tus comentarios. Espero verte pronto en el siguiente video y mientras eso sucede, tú pásatela muy chido.